9PlanetMusic La Siete Perdón Yeah Yo Yo My Music in the Fucking Arealoo Mami no puedo ni verte Ahora no puedo ni tenerte Sospecho no puedo tenerte Ahora tu no eres mi mente Mami no puedo ni verte Ahora no puedo ni tenerte Sospecho no puedo tenerte Ahora tu no eres mi mente Como a ti te voy Un error, ya la moví, ya se cayó Llegó pero ya te la bajó Esa vaina huele a grado Sorprendió pero tiene panty abajo Chala bestia, que pleno Mami no puedo ni verte Ahora no puedo ni tenerte Sospecho no puedo tenerte Ahora tú no eres ni mente Mami no puedo ni verte Ahora no puedo ni tenerte Sospecho no puedo tenerte Ahora tú no eres ni mente Gracias a todos los que me apoyaron Y tú sabes venimos con el run tan plena Bendiciones, tú sabes cómo es la vuelta Lo como el music en el área Se cayó Y a diez produce Que siempre se luce No hay plan de music Joseph y Jose Y King Bandi Tú sabes cómo, ah Bú Bú Sospecho no Bú Sospecho no Bú 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 Gracias por ver el video.